Ya. Bueno, esta es la clase entonces, número 6, continuación de transportes, clases que se vio el sábado. Pero antes de empezar a ver, seguir con la materia del sábado, voy a hacer unos mini resúmenes, tanto de lo que se vio el sábado y de lo que es la materia de transportes en general. Así que vamos a compartir la pizarra. Ya, acuérdeme que si se escucha muy fuerte el lápiz, me avisa. Igual voy a tratar de no hablar cuando esté escribiendo. Ya. Resumen de lo que se vio en la clase anterior, hablaron de lo que era la membrana celular o membrana plasmática. Y se dijo que la membrana celular estaba... Tiene tres características que son importantes, que es que sea selectiva. También tiene que ser asimétrica. O sea, no tiene que ser, sino que es asimétrica. Y que es dinámica. Esas son características que tiene la membrana celular. Ahí luego yo le voy a poner las flechitas. Entonces la membrana celular tiene que ser selectiva, asimétrica y a la vez es dinámica. Dinámica que siempre está en constante contacto y está... ¿Cómo sé decirlo? Siempre está en constante contacto tanto el medio exterior, o sea, lo que es extracelular y lo que es intracelular. Siempre está conectado y siempre están haciendo cosas asimétricas, que nunca... Si yo tomo un pedazo de la membrana no va a ser idéntico e igual hacia otro trozo que yo tomo de la membrana, sino que está compuesta de diferentes cosas y no es lo mismo si yo veo la parte de abajo con la parte de arriba, o de la izquierda con la derecha. Eso se refiere con que es asimétrica. No es idéntica en todas las partes. Y selectiva, que ya dijimos que la membrana celular era semipermeable, y eso quiere decir que ella va a regular lo que entra y lo que sale de la célula. Por eso se le dice que es selectiva. Y la membrana está compuesta de una... Bueno, las principales es una bicapa de lípidos, o bicapa lipídica, o bicapa de fosfolípidos. Tiene muchos nombres. Voy a ponerle bicapa de fosfolípidos. Está compuesta por una bicapa de fosfolípidos y también está compuesta por proteínas. También sabemos, y vieron con la FED, que no solamente está con proteínas, sino que también tiene como, por ejemplo, glicoproteínas, que son carbohidratos y en general. Pero estos son como los que más abundan, los más importantes. Entonces, tenemos que la membrana celular está compuesta por una bicapa de fosfolípidos y una bicapa de fosfolípidos, y a la vez tiene proteínas. Y estas proteínas pueden ser de dos tipos. Tengo una proteína que es tanto periférica, proteínas periféricas, y proteínas que son integrales. Las proteínas periféricas eran estas que solamente se encuentran en un lado de la bicapa. Entonces están, sí, solamente están en un lado de la bicapa. En cambio, las integrales son las que atraviesan por completo la mitad. Esa es la diferencia entre integral y periférica. Periférica solamente está en un lado, en una cara, por así decirlo, de la bicapa de fosfolípidos, y la integral es la atraviesa como por completo. Es como literalmente un canal. Entonces, eso sería sobre... La periférica puede ser extracelular o intracelular. La única diferencia es que solamente se encuentra en un lado de las dos caras, no la atraviesa por completo. Que se ve en el caso de las integrales, que sí las atraviesan por completo. Las proteínas integrales sirven muchas veces de transporte, y las periféricas también sirven como receptores o uniones de otras cosas. Pero las integrales, lo principal es transporte. Y en el resumen que vamos a ver, los podía especificar. Entonces, este es el primer mini mapa conceptual sobre lo que vieron en la clase anterior, que es lo que tiene que ver con membra. Ya voy a dar como unos 30 segundos para que, si alguien falta anotar, lo anote. Sí, todas las clases se suben a YouTube. Así que, tranquilos si no alcanzaron, porque va a estar todo en YouTube. Bueno, sigamos. ¿Disculpa? ¿Sí? Sí, no pude ir a la clase del sábado. Voy a poder entender esta clase, o me sugeres primero ver la clase del sábado en Drive. Si es que estás subiendo. No alcanzarán a ver mucho la clase del sábado. Es lo que acabo de explicar ahora resumidamente, y voy a hacer ahora un mapa conceptual resumen. Así que, con eso te va a quedar igual un poco, no vas a andar perdida. Bueno, ya. Ya. Entonces, esto es, voy a borrar ahora, lo que es membrana. Selectiva, asimétrica, dinámica, y está compuesta principalmente por, bueno, es una bicapa de fosfolipida, y además está compuesta por gran parte de proteínas. Y las proteínas pueden ser periféricas, o pueden ser integrales. Ese sería mi mini esquema ahí. Y bueno, ahora vamos a ver lo que es transporte. El transporte, el transporte celular, se puede encontrar de dos formas. Encontramos el transporte pasivo, y el transporte activo. El transporte pasivo, que es el que alcanzaron a ver un poquito, su principal característica es que va a favor de la gradiente de concentración. La voy a poner a favor de la gradiente, no más ya. Entonces, el pasivo va a favor de la gradiente. Esto quiere decir, acuérdense que gradiente o concentración era cuando iba de donde hay menos concentración de soluto, no, al revés. Perdón. La gradiente era donde hay... Ahí estoy mezclando dos términos. Perdón. La concentración es el número de moléculas que tenemos en un líquido. Y la diferencia de estas dos concentraciones, de los diferentes líquidos, se le va a llamar gradiente. Cuando yo hablo a favor de gradiente de concentración, era cuando iba desde donde yo tengo muchas moléculas, por ejemplo, donde tengo saturado de... O tengo mucha concentración de soluto, hacia donde... Un lugar donde tiene poca concentración. En cambio, el activo, su principal característica que va en contra del gradiente. Y esto quiere decir que va desde donde hay poco, hacia donde va mucho, mucha concentración, mucha cantidad de soluto. Y la FED les dio un ejemplo que es bastante bueno, que era, por ejemplo, imagínense que ustedes están en el metro, en la hora peak del metro, entonces ustedes están adentro del vagón así, lleno, apretado, porque hay mucha gente, y se abren las puertas, y esta cantidad de... La masa de gente sale. Entonces pasa de un lugar que estaba con mucha concentración, que sería el metro, hacia afuera, que es donde hay menos cantidad, en este caso gente, que representaría los solutos, y podríamos decir concentración. Entonces, a favor del gradiente es donde pasa, de un lugar donde tiene mucho, hasta donde tiene poco. En cambio, el activo sería al revés, sería que yo me metiera al metro, o al vagón, como quieran llamarle, que está lleno de concentración. Voy como en contra de la corriente. No lo quiero especificar ya ahora mucho, porque lo vamos a ver en este... En contra del activo. Bueno. El transporte pasivo se divide en facilitada, y en simple. Entonces encontramos transporte pasivo, facilitado, o transporte pasivo simple. El transporte pasivo facilitado, o facilitada, se da a través de canales, o carriers. Carriers o transportadores, también se dice. Canales o carriers. Y el simple se da por osmosis, que es lo que vamos a ver hoy día también, y diálisis. Entonces, la facilitada se da a través de canales, que son proteínas, y carriers, que también son proteínas. La única diferencia, el canal es como un... Imagínenselo como un poro, o el cono de confort, que atraviesa toda la membrana. Y los carriers son proteínas, que también son integrales, pero estas se deforman. Yo tengo como un ejemplo, una analogía para el carrier, como a mí me ayudó harto. Bueno, en realidad se me ocurrió bien, pero estaba muy bueno, y lo quería compartir. Que la facilitada, que es a través de proteínas, proteínas integrales, los carriers, estas proteínas se van a deformar. Y es porque tienen una capacidad delimitada, para que entren los solutos. Entonces, imagínense, no sé si han cachado estos como ascensores, que tienen dos puertas, y que uno entra, pero también tiene una puerta hacia el otro lado. No es como que tenga una puerta. Tiene una puerta aquí, y una puerta aquí. Entonces, así funciona el transportador carrier. Y los ascensores tienen, piensen, los ascensores tienen una capacidad limitada, para que entre gente. Entonces, ¿qué pasa? La gente entra, por ejemplo, este ascensor tiene cinco máximo, entonces, solamente cinco personas pueden entrar, y entran por esta puerta, y salen por la otra. Así es como funcionaría, en esta analogía, los transportadores o los carriers, o las proteínas carriers. Funcionan de esa forma, así que acuérdense por eso. En cambio, los canales, tal como se dice su nombre, es como si fuera un poro. Es simplemente una proteína integral, como un túnel, o como un canal, que deja pasar a las partículas, o a las moléculas. Todo esto siempre es a favor de la concentración. Y luego tenemos la otra forma, que es transporte pasivo, de forma simple, o difusión simple, que encontramos las mosis, y la diálisis. La osmosis, en palabras, lo vamos a ver ahora específico, pero en palabras como cortitas, es el movimiento de líquido, el transporte de, el movimiento de líquido, por una membrana. En cambio, la diálisis, y esto sí que se lo quería mencionar, porque no sale en el PowerPoint, la diálisis, se le va a llamar, al movimiento de las moléculas, a través de una membrana plasmática. La osmosis, es el movimiento de agua, a través de una membrana plasmática. En cambio, la diálisis, es el movimiento de las moléculas, que atraviesan la membrana. Esto no se da de forma natural. La diálisis es artificial. Naturalmente, en la biología no se da la diálisis, solamente se da osmosis. Pero si han preguntado, por ejemplo, en guías, me han tocado hacer, que mencionan que hay un movimiento de moléculas, o sea, de partículas, o de soluto, por así decirlo. Hay un movimiento del soluto, a través de ambas membranas. Entonces, eso no es osmosis, eso es diálisis. Entonces, tengan claro, esa diferencia, la osmosis se da por el líquido, y la diálisis se da por partículas, o soluto, por así decirlo. Pero no se preocupen, yo quería mencionarle ese diálisis, por eso hice este esquema, porque no está en el PowerPoint, pero osmosis sí está, y ese sí lo vamos a ver más a fondo. Es que como no se da naturalmente diálisis, es como que no se estudia, pero para tenerlo en cuenta, que si estamos viendo en un gráfico, que hay movimiento de soluto por la membrana, eso no es osmosis, porque la osmosis es solamente movimiento de líquido, o en este caso, agua, es lo que más se estudia. Así que, por si acaso. Bueno, y eso sería entonces el transporte pasivo, que va a favor del gradiente de concentración, encontramos de dos formas, facilitada y zinc. La facilitada es mediante proteínas, y la simple es simplemente que las moléculas pasan la membrana, traspasan como los lípidos, y esta puede ser de forma como osmosis o diálisis. Sí, oigan, esto es un resumen, es un esquema, yo no debería haberle explicado este esquema, ya, si yo me estoy yendo, tal vez no alcancemos a ver lo otro, porque esto ya se supone que lo vieron, esto es solamente un resumen de la materia, e igual cualquier cosa, luego pueden ver la grabación en YouTube, y pueden pausar el video, pero en materia yo no lo debería explicar, porque se supone que todo el transporte pasivo, excepto osmosis, ya lo vieron, así que, por si acaso. Bueno, y en el transporte activo, su característica es que va en contra del agraviente, por lo que se va a utilizar energía, y esa energía es el ATP, o sea, esa energía se almacena en el ATP, recuerden que esto lo vamos a ver, después de este esquema, ya. ¿De qué? La diálisis tampoco la hemos visto. No, pues por eso, la diálisis no la vieron, porque no está en el PowerPoint, pero yo se los quise mencionar ahora, por si acaso, que la diálisis es el movimiento de soluto, a través de membrana. Porque no está en el transporte. Ah, ya. Ya, ahora sí, el transporte activo, entonces, a diferencia del pasivo, va en contra del agraviente de concentración, por lo que utiliza energía, utiliza ATP. Y este tipo de transporte puede ser con un cambio estructural de la membrana, o sea, utilización de vesículas, o puede ser mediante a proteínas, igual que el pasivo. Entonces, voy a poner sin cambio estructural, que es por proteínas, y por cambio estructural, que es vesículas. Entonces, esto es el esquema resumen, que si luego ya cuando estudien la materia, lo pueden hacer ustedes más bonito, y les puede servir como ayuda a memoria, en cómo se divide el transporte celular. Pasivo-activo, y ahí están las dos formas en que, en cómo funciona tanto el pasivo y el activo. Y ahora sí tengo que partir con la materia. Una pregunta. Vesícula era con cambio estructural, ¿cierto? Vesícula con cambio estructural. Muy bien, gracias. Ya. Voy a salirme de aquí, para pasar la materia. Ya, ahora sí. Ya están viendo la diapositiva ahora, ¿no? Sí. Vamos a partir viendo osmosis. Entonces, según el esquema que hice, y que tal vez ustedes hicieron, o los que alcanzaron a hacer, era, formaba parte del sistema, o sea, el transporte pasivo, y por difusión simple. Ahora, ¿qué es la osmosis? La osmosis, es el movimiento de agua, por difusión, a través de una membrana que es selectivamente permeable al agua. Aquí dice movimiento de agua, pero, dejémoslo como movimiento de líquido, pero normalmente se estudia el agua. Así que, la osmosis va a hacer el movimiento de agua a través de una membrana que es selectivamente permeable al agua. O sea, solamente deja el paso al agua, no deja paso a otra cosa. Este, este movimiento de agua se puede dar por difusión simple, o por difusión facilitada. La difusión simple, es por, que simplemente atraviesa la membrana, atraviesa los lípidos de membrana. Y la difusión facilitada, encontramos lo que se llaman las aquaporinas. Las aquaporinas, son unas proteínas, integrales, son proteínas integrales especificadas para el transporte de agua. Por ahí solamente, solamente entra el agua. Y su nombre lo dice, agua, viene de agua, y porinas, como poro. Entonces, son como poros que solamente dejan el paso de agua. Y estos poros son proteínas integrales, como ya vimos. Entonces, la osmosis, es el movimiento de agua, y se puede dar por difusión simple, que es solamente traspasar los lípidos, o por difusión facilitada, que es, que es, ¿cómo se llama? Por proteínas integrales, y más específicas, que se llaman aquaporinas. Esa es la osmosis. Movimiento de agua, a través de una membrana, que es selectiva al agua, y se puede dar por difusión simple, y difusión facilitada. ¿A qué se refiere con que es selectiva al agua? Acuérdate que selectividad viene de seleccionar, y si me están diciendo que es selectivamente al agua, es porque solamente deja el paso al agua. Es que tiene, no es una afinidad, pero, sino que solamente deja el paso, ella, la membrana selecciona, a que solamente pase el agua, no pasar moléculas ni solutos. Entonces, como podemos ver aquí en la imagen del lado, miren, estas moléculas chiquititas son moléculas de agua, y las moléculas rojas con blanco, son azúcar, en este caso, dice sugar molecule, son moléculas de azúcar. Entonces tenemos, la chiquitita es el agua, y la grande es el azúcar. Entonces vemos que el agua, se mueve desde la izquierda a la derecha, o sea, desde, donde no hay nada de azúcar, hacia el lado que tiene azúcar. ¿Y esto por qué se da? Si ya vimos que era a favor del gradiente, acabo de decir la respuesta. Bueno, y esto se da, porque el agua, ¿cómo sé para dónde se mueve? Porque no es que se mueva para cualquier parte, el traspaso del agua siempre se va a dar donde hay menor cantidad de soluto, hacia un lado que hay mayor cantidad de soluto. Entonces, si vemos aquí en la imagen, el lado izquierdo no tiene ninguna molécula de azúcar, no hay soluto. En cambio, al lado derecho, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, tenemos seis moléculas. Entonces, ¿qué va a pasar? Como el agua se mueve desde un lado donde hay poca concentración de soluto, a un lado que tiene mayor concentración de soluto, el agua lo que va a hacer es moverse a ese lado, y por eso en la imagen vemos que pasa desde el lado izquierdo, hacia el lado derecho. En el lado izquierdo no había nada de soluto, en cambio en el lado derecho sí. Así que, ¿qué hace el agua? Se mueve desde el izquierdo hacia el derecho. Y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Aumenta el volumen. Si se dan cuenta, este lado aumentó el volumen hasta aquí, y este lo disminuyó como, como hasta acá. Entonces, bueno, entonces eso es lo que pasa. El agua siempre se va a mover desde un lado donde hay poca cantidad de soluto, hacia un lado donde hay mucha cantidad de soluto. Eso hay que tenerlo claro. Y, bueno, tenemos distintos medios, que se le van a llamar con distintos nombres, está el medio que es hipotónico, el medio que es isotónico, y el medio hipertónico. El medio que es hipotónico, se le va a llamar a un medio donde hay baja concentración, de soluto. Voy a poner solamente baja concentración. Pero es un medio donde hay baja concentración. Eso se le dice cuando es un medio hipotónico. Hipo viene de poco. Entonces, recuerden, hipo, poco, entonces va a haber poca concentración de soluto. El medio que tiene mucha concentración se le va a llamar hipertónico. Entonces, el hipertónico es donde hay alta concentración. Entonces, si ya dijimos que el agua siempre, sin excepción, el agua siempre se va a mover de un medio con baja concentración a un medio con alta concentración, estamos hablando entonces que el agua se mueve de un medio hipotónico a un medio hipertónico. En palabras más científicas. Entonces, no puedo explicar de nuevo la difusión simple y facilitada porque no es lo que tenemos que ver hoy. Eso se vio la clase pasada. Perdón. Y tenemos que avanzar con esto. Déjame terminar la clase y cuando termine, si quieres, te lo explico. Así que quédate un ratito. Bueno, entonces, ¿están entendiendo lo que es humos y no? Disculpa. ¿Se mueve de un medio hipotónico a un hipertónico o era al revés? No, así, hipotónico a hipertónico. Porque hay que recordar que el agua siempre se va a mover de un medio donde hay poca cantidad de soluto a un medio donde hay alta cantidad de soluto. O sea, un medio donde hay poca concentración a un medio con alta concentración. Y en otras palabras, de un medio hipotónico a un medio hipertónico. Tiene todo esto como sinónimo, por así decirlo. ¿Eso quiere decir que va en contra de la gradiente de concentración o no? No, va a favor. Ah, no. No, es que en contra de la gradiente de concentración como que es de menos a más. Diría en contra, ¿no? No, 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 la osmosis es parte de transporte pasivo. Entonces, ¿el pasivo era de menos a más? ¿Qué? Se mueve de un hiper a un hipo, ¿cierto? Se mueve de hipo a hiper. Ah, ya. ¿Sabes? Yo entonces diría el concepto al principio mal. ¿Podrías dar un ejemplo? Ahora vamos a ver en los medios, cómo se ve. El medio isotónico, pero es de un medio de baja concentración a un alta, porque el agua siempre va a tender a irse, es que esto se dice que es como a favor del gradiente porque el agua no va, siempre va a durar. Ahora déjenme explicarlo ya porque debe haber un tema. ¿Una pregunta? Espérate, espérate, espérate. Espérame un poquito. ¿Qué? Ya. Ahora volvimos después de un largo debate. Ya. Entonces, el movimiento de agua o la naturaleza del agua es ir hacia donde está el soluto. Entonces, encontramos tres medios. Está el medio hipotónico. A un medio hipotónico se le va a llamar donde, a un medio hipotónico se le dice cuando hay baja concentración de un soluto. A un medio hipertónico se le dice cuando hay alta concentración de soluto. Entonces, se dice que el agua se mueve de un medio hipotónico que no tiene tanto soluto a un medio hipertónico que tiene mucho soluto. Ahora, ¿cuál es el isotónico? iso viene de igual. Isotónico se refiere cuando no hay movimiento de agua porque las concentraciones de ambos lados son iguales. Entonces, el agua no se va a mover. Y tiene sentido porque dijimos que el agua se mueve hacia donde hay más. Entonces, si yo tengo dos lados que tienen igual cantidad de soluto, el agua no se va a mover. Entonces, eso es isotónico. Hipotónico, entonces, bajo, hiper, alto, iso igual. Hipo viene de poco, hiper, de mucho. Iso igual. Una pregunta. Entonces, isotónico es como igual o es como neutro? Podría decirse que es neutro, igual neutro porque no hay movimiento del agua. El agua no se va a mover de un lado a otro porque como hay igual concentración, el agua se queda quieta. No existe movimiento. Así que sí podría decirse que es un lado neutro porque no hay y las concentraciones son las mismas. Y ahora vamos a ver ejemplos. Isotónico es cuando última vez repito. Isotónico entonces es cuando encontramos un medio que tiene igual cantidad de concentraciones en ambos lados por lo que el agua no se va a mover. Sí, se cancela el movimiento del agua ya que las concentraciones en ambos lados son las mismas. Recuerden que en los MOSI siempre se compara dos medios porque es el movimiento del agua. El transporte del agua. Bueno, y aquí veamos entonces las imágenes que ayudan a todo lo visual. Por ejemplo, aquí me están diciendo que no hay flujo de agua, olviden de todo, que no hay flujo de agua y esto es porque está en una solución isotónica. Nosotros metimos nuestro globo en el agua y las concentraciones tanto adentro del globo como afuera del globo son las mismas por lo que el agua no se va a mover, no va a aumentar de volumen un lado y va a disminuir el otro. No hay movimiento. Eso le llamamos solución isotónica. No hay movimiento de agua. Luego encontramos la solución hipertónica. La solución hipertónica es cuando nosotros tenemos un vasito, en este caso sigamos al ejemplo, un vaso lleno de agua con sal, mucha sal y nosotros ponemos un globo como vemos en la imagen y este globo tiene solamente por ejemplo tres moletas y aquí tiene muchas. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo puse mi globo en una solución que es hipertónica. O sea, yo puse mi globo en una solución que tiene mucha mucha concentración o mucho soluto. Entonces, ¿qué va a pasar? Si dijimos que el agua iba a irse o iba a moverse donde hay mayor concentración, si yo ponía mi globo el agua que tiene ese globo va a salir va a salir y se va a ir hacia el medio donde tenía más concentración. Entonces, por ejemplo, aquí dice el agua sale y el globo se encoge. El globo se encoge porque va perdiendo agua, entonces va perdiendo volumen y el otro medio va aumentando el volumen porque está recibiendo esa agua. Entonces, eso es cuando metemos en una solución hipertónica. Hipertónica que tiene mucho soluto. Si yo pongo de nuevo, repitiendo, mi globo dentro del agua, el agua va a salir, va a tender a salir. Entonces, el volumen del globo va a disminuir y el volumen del agua va a aumentar. Y luego, en una solución que es hipotónica, es cuando yo meto mi globo en una solución que no tiene, que tiene mucho menor concentración que adentro del globo. Imagínense que aquí, no sé, veamos con las moléculas. Borremos esa ya. Adentro del globo hay tres moléculas y afuera del globo hay dos. Entonces, hay más concentración adentro del globo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si hay concentración mayor adentro del globo que afuera en el medio que lo estamos poniendo, el agua va a ingresar. Entonces, ¿qué va a pasar con este globo? Va a aumentar de tamaño y el pocillo este, aquí no lo muestra, pero debería disminuir de tamaño porque el agua está entrando. Entonces, es una solución hipotónica. La solución hipotónica es cuando pongo el objeto de estudio, en este caso el globo, lo meto dentro de un vaso que tiene poca concentración, entonces, el medio que yo tenía dentro del globo es mucho más concentrado que el medio de afuera. Entonces, el agua lo que va a hacer es entrar porque el agua tiene tendencia a irse donde hay mayor concentración. Entonces, esos son los tres tipos de medios que encontramos. Medio hipotónico, medio isotónico y medio hipertónico. ¿Se entienden los tipos de medio y cómo fluye el agua? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Porque voy a explicar algo que no está en el power, así que voy a anotar. El isotónico, no hay movimiento de agua porque las concentraciones en ambos medios son las mismas. isotónico, no hay movimiento de agua. Ya, voy a compartir una pizarra porque hay algo que no está en los powerpoints que es importante de saber. Borremos todo esto. Ya. Si nosotros ahora vemos la osmosis en la célula, funciona de la misma forma, pero la célula va a tener una respuesta diferente. Como vimos en los globos, se puede, la célula se va a hinchar o se va a disminuir su ovulúen, o se va a deshinchar, por así decirlo. Y según el tipo de célula, esta reacción, esta respuesta va a tener distintos nombres y esto en cualquier ejercicio siempre lo preguntan, siempre, siempre. A mí el año pasado cuando vi la PTU me preguntaron sobre esto y yo creí que me había equivocado. Creo que no me equivoqué. Bueno, entonces ahora vamos a ver las respuestas celulares que tiene sobre la osmosis. Sí, aquí viene el tema de creación, citólisis, plasmólisis, y turgencia. Se va a llamar, el proceso va a ser el mismo, solamente le cambiaron el nombre según el tipo de célula o animal o célula vegetal. ¿Ya? Pero la función es la misma. En la célula animal la respuesta va a recibir dos nombres, el primero es cremación, sin la F, si escribo mal, perdón. La primera es cremación y el segundo es citólisis. se le va a llamar cremación cuando yo pongo a mi célula en un medio hipertónico. Si yo pongo a mi célula en un medio hipertónico, ¿qué le va a pasar a esta? ¿Qué le va a pasar a la célula si yo pongo, si la pongo en un medio hipertónico? Se va a chicar, se va a encoger mucho. Sí, va a empezar a salir el agua. Sí, va a empezar a salir el agua. Entonces, la célula se va a chicar. Entonces, la cremación es cuando se pone en un medio hiper, le voy a poner hiper nomás ya, para no enamorarme tanto. Y, por lo tanto, el agua a eso se le llama cremación, a ese proceso, en las células animales. Y, bueno, la citólisis va a ser entonces lo contrario. Es cuando yo pongo a mi célula en un medio hipotónico, ¿y qué le va a pasar a la célula si yo la pongo en un medio hipotónico? Según ya, como vimos los medios y el movimiento del agua. Se va a hinchar. Se va a hinchar. ¿Por qué? Porque va a entrar el agua. Entonces, entra H2O de la célula. Entonces, a esas respuestas, según la osmosis, se les va a llamar y esto es en las células animales. Entonces, se le va a llamar crenación cuando la célula se pone en un medio hipertónico, por lo que pierde agua, y se le va a llamar citólisis cuando yo pongo la célula en un medio hipotónico y entra el agua. Si entra el agua, la célula se va a agrandar y agrandar y agrandar. Y hay casos en que la célula puede explotar, porque se agranda, se agranda, se agranda como un globo. Y, bueno, la crenación es lo contrario. Empieza a salir el agua, se deshidrata, se achica y queda como una pasa. Imagínense la célula como una pasa. Bueno, eso sería en la célula animal. Y en la célula vegetal, bueno, los mismos procesos, lo único que cambia es el nombre. En la célula vegetal se le va a llamar plasmólisis plasmólisis y encontramos la otra que es turgencia. Bueno, aquí lo mismo de acá arriba, pero va abajo. Plasmólisis se le va a llamar a cuando yo pongo mi célula vegetal en un medio hipertónico, por lo que el agua va a salir. Célula O sea, la célula se va a deshidratar, va a quedar como pasa. Y la turgencia se le va a llamar cuando yo pongo a la célula en un medio hipo, en un medio hipotónico, por lo que el agua va a entrar. Agua entra. Bueno, y eso sería la respuesta que tienen las células según si es célula vegetal o célula animal. ¿Quedó claro de cómo se llama? Esto es nombre, igual hasta yo creo que hasta el día de hoy me enreda, así que son muchos nombres y es confuso. Así que hay que aprenderlo bien. Yo me acuerdo en animal citólicis, lisis significa rompimiento, cito lo asocio a células, viene de células. Entonces, citólicis, rompimiento de células. Y cuando se rompe la célula, cuando explota. Y si explota es porque se llena de agua. Yo así me aprendí citólicis en células animal. No, no hay un nombre en la isotónica, solamente se le dice isotónica, solamente es la respuesta cuando se agranda o cuando se achica, porque no hay necesidad de ponerle un nombre al isotónico si no ocurre un cambio en la célula. La célula no va a aumentar ni disminuir el tamaño porque el agua no se va a mover. Entonces, por eso solamente hay de hiper e hipo. ¿Una pregunta? ¿Sí? Sí, en la turgencia la célula vegetal no explota, ¿cierto? No, no explota. Creo que es gracias a la pared. Un pedazo que le hubo aquí arriba, mira. La pared célula. me pasa mucho calma. ¿Dónde está? ¿Quién está con el audio prendido? ¿Alguien tiene el audio prendido si lo puede apagar porque no lo encuentro por favor? ¿Ah? Ya. No lo encuentro. Igual, chao. Chao, ¿cómo están bien? Francisco Mendoza, tu audio está prendido. Ya, Sí, cálgalo. Venga. Ya, listo. Entonces, ¿entendieron lo que es célula animal y célula vegetal? La creación, citólisis, plasmólisis, urgencia. Había una pregunta en el chat que justo iba a leer. Apoptosis para él, sí, bueno. ¿Alguien me pregunta? ¿Preguntan de esto? Sí, pregunten. No me acuerdo cómo fue la del año pasado, pero si no me equivoco preguntaron por plasmólisis, pero siempre preguntan tipo, el tipo de pregunta es, si yo, un científico pone una célula en un medio que tiene mayor concentración, o sea, en un medio hipertónico, ¿qué le va a pasar? Y ahí te sale, que le nació, si todo el disciplinfo, y si todo. Así que, sí hay que aprenderse los nombres lamentablemente. Ya chat, concéntrense, porque no lo voy a repetir y lo voy a borrar en cinco segundos. ¿Cómo era cuando el agua salía? ¿Se achicaba? Si el agua, sí, se achica, porque el agua que está dentro de la célula, empieza a salir, entonces, ¿qué pasa con la célula? Se va disminuyendo su volumen. Y al contrario, si entra, si entra el agua, va a aumentar su volumen. Imagínense un globo con agua. Si yo le empiezo a vaciar el agua al globo, va a disminuir el tamaño, lo mismo pasa con la célula, en general, y si yo al globo le meto más agua, va a aumentar su volumen. Y esa es la misma lógica. ¿Por qué la turgencia no explota? Si no me equivoco, es por la pared celular, pero no estoy como muy segura. Lo tengo que confirmar. Pero según yo era por eso. En la pared celular como que ayudaba. Ya. Bueno, voy a borrar, pero seguí con la materia. ¿Por qué no falta transporte activo? Si no alcanzamos la feña, me va a matar. Ya. Pero es que tenía que decirle esto, porque eso no está en el PowerPoint, y sí pregunta. Bueno, aquí hay dibujitos, dibujitos, GIF, imágenes. Bueno, entonces en un medio hipotónico, ¿qué hacía? El agua entra. Y como ven, esta célula se agranda. En un medio isotónico, no le pasa a la célula, porque no hay movimiento de agua, ya que las concentraciones son las mismas, así que las células se quedan de igual tamaño. Y en un medio hipertónico, la célula, ¿qué va a pasar? Va a salir el agua, por lo que la célula queda ahí como pasa. Se va achicando y como que se deshidrata. Entonces, eso es ya visualmente cómo se ve. Por si a alguien le había quedado una duda, hipotónico, entra el agua. Isotónico, no cambia la célula. Y el hipertónico, la célula baja. No, apoptosis es una muerte programada de células. Muerte programada de células. La misma célula se programa para morir y autodestruirse, por así decirlo. Pero apoptosis no es cuando explota, ¿ya? Apoptosis es una muerte programada de las células. Bueno, y eso sería con el medio hipertónico, isotónico e hipotónico. ¿Alguna duda con esto para pasar al transporte activo? ¿No? Ya. Cuando se habla de esto solo se refiere al agua, ¿cierto? Solo tienen que ver con las mosis. Sí, se estudia solamente el agua. Ah, ya. Se estudia. Ya. Sigamos. Uh, menos mal. No, no, no. Gracias, chicos, completo. Todos estamos felices. Ya. Y todo eso lo que vimos antes y en el mini esquema y lo que viene con la FED es transporte pasivo que es a favor de la gradiente. En cambio, el transporte activo, ¿cuál será? Si la otra era a favor de la gradiente, esta va a ser en... Por favor. ¿Eh? En contra. En contra. Sí. ¿Por qué? Ahora sí. Ese era el ejemplo que yo quería decir. No sé por qué no lo dije antes. ¿A qué se me refiero que voy en contra de la gradiente? Imagínense que voy en contra de la corriente. Nosotros estamos nadando en el río y... En el río más congelado, pero no importa. Nosotros estamos nadando en el río con una... El río va a una corriente. Si nosotros fuéramos a favor de la gradiente, nos iríamos junto con el río. Ahí, abajo. No gastaríamos energía ni nada. Pero, ¿qué pasa cuando yo quiero nadar en contra de la corriente? Ahí necesito ocupar energía. Así que, a eso se refiere con transporte activo y la gradiente en general. Que yo voy en contra de, por así decirlo, de la corriente. Y para eso yo tengo que utilizar energía. ¿De dónde obtengo de la energía? Del ATP. ¿Ya? Lo vamos a ver. Entonces, transporte activo, como dice aquí, es cuando ocurre en contra de la gradiente de concentración y utiliza energía, que sería ATP. ¿Cómo vamos a encontrar? Sí, imagínense ustedes para esto que quede más claro. Ustedes están entonces en, no sé, en la playa o en cualquier parte y se encuentran con una corriente. Si ustedes quieren nadar en contra de la corriente, hace mucho más esfuerzo que si ustedes van a favor de la corriente. Uno gasta energía ahí nadando, pataleando ahí y gasta energía. Entonces, el transporte activo necesitamos utilizar energía porque va en contra de la gradiente o en contra de la corriente, por si lo quieren decir así. Ahora, ¿qué es el ATP? El ATP es un nucleótido, una molécula o biomolécula. Lo vamos a ver en unas clases más, pero aquí es por si acaso, porque vi la grabación de la FED y me habían dicho que habían preguntado por el ATP. El ATP es un nucleótido o una molécula que su nombre es adenosine trifosfato. Así se llama. Y es porque está compuesta por una adenina, una ribosa y tres fosfatos. Ahí viene el tri. Entonces, ATP se le llama adenosine trifosfato. Y esta es una molécula que nos sirve como almacenamiento de energía. Como tiene fósforo, los enlaces de fósforo que tiene, ahí almacena energía y cuando la célula quiere ocupar o necesita energía, el ATP se va a romper, en palabras simples, porque es un medio resumen. Entonces se rompe y con eso se libera energía y ahí se utiliza. Entonces, se dice que el ATP sirve como almacenamiento. Ese es el ATP. Por si acaso. El ATP está relacionado con el metabolismo, ¿o no? Sí. El ATP incluso se sintetiza en las mitocondrias. Bueno, el transporte activo según el según el esquema que le hice se da de dos formas. A través de proteínas. A través de proteínas. A esas proteínas se le van a llamar bombas. Bombas. Y a través de vesículas. ¿Ya? Bueno, según proteínas se va a utilizar el concepto de bomba, así se le llama. Si ustedes ven en un enunciado y en el enunciado mencionan canal, es directamente transporte pasivo. Si le dicen canal, transporte pasivo. En cambio, si les dicen bomba, es transporte activo. Y es porque se le diferencia si se le dice bomba porque utiliza TPE. ¿Lo puedes repetir? Por fin, por fin. A las proteínas en el transporte activo, o sea, el transporte activo que funciona a base de proteínas se le va a llamar bombas. ¿Ya? En cambio, a las proteínas que se utilizan en el transporte pasivo se le llaman canales o carriers. Si ustedes ven en un enunciado que nombra la palabra canal, al tiro tienen que pensar no hay gasto energético y va a favor de la corriente, de la gradiente, así que es transporte pasivo. En cambio, si les sale el nombre bomba como proteína, al tiro tienen que pensar que sí hay gasto energético, sí se utiliza energía o ATP. De nuevo, hay algo que no hay en el PowerPoint que lo voy a explicar. por si acaso. Pero es cortito, ¿ya? Es sobre las proteínas bombas. Las proteínas o en este caso las bombas funcionan de dos formas, o sea, no, de tres formas. Encontramos las que son uniporte, las que son sin porte, y las que son antiporte. Y en lo que difiere es según cuántas moléculas transporta, ¿ya? El uniporte, como dice el nombre uni, viene de uno. El uniporte solamente va a transportar una molécula. Solo se transporta una molécula. El sin porte va a transportar dos moléculas en el mismo sentido. Les voy a hacer un dibujo para que quede más claro después de definirlo. Sin porte, dos moléculas en el mismo sentido. Y el antiporte son dos moléculas, pero como dice el nombre, anti, son, van en sentidos contrarios. ¿Y cómo lo vamos a hacer en un dibujito? Muy bonito. Aquí, esta es mi proteína. Aquí sería otra. Y otra. Bueno. Ya. Bueno, el uniporte es cuando solamente se transporta una molécula. Solamente se transporta una molécula. El sin porte es cuando pasan dos moléculas de un mismo sentido. Y el antiporte es cuando pasan dos moléculas, pero en sentidos controles. O sea, una entra y la otra sale. Esas son las formas que hay. Uniporte, sin porte, antiporte. Uniporte, una molécula solamente se transporta. Sin porte, dos moléculas mismo sentido y antiporte, dos moléculas sentidos contrarios. O sea, una va a entrar y la otra va a salir. Ejemplos de bombas más conocidas son la bomba sodio-potasio. La bomba sodio-potasio se estudia y entra en biología mención, así que no voy a entrar en lo que es, pero es la bomba más conocida y es como un estilo de antiporte, porque en realidad la bomba sodio-potasio lo que hace es mantener las concentraciones, los de que son de común no lo anoten porque no lo ven. Bueno, las bombas sodio-potasio lo que hace es mantener las concentraciones tanto de sodio como las de potasio en diferente a lo que es normalmente. O sea, están en contra. Y las bombas sodio-potasio funcionan en el sistema nervioso, se ve en el sistema nervioso. Se ve en el sistema nervioso porque su función es propagar el impulso nervioso. Y en la bomba sodio-potasio lo que hacen era no me acuerdo mucho, no me acuerdo si entraban tres moléculas de sodio y salían dos de potasio o era al revés. O salían tres de sodio y entraban dos de potasio. Sí, era lo primero que dijiste. ¿La primera? Ah, ya. Bueno, pero ese es un tipo de bomba y es la bomba más conocida que se estudia en Biología Mención y se llama bomba sodio-potasio. Ese es un ejemplo. Bueno, entonces las bombas pueden ser uniporte, sinporte y antiporte. Eso es todo. ¿Copiaron los que tenían que copiar? O sea, esto, lo más importante era esto, por si acaso, y nombrar el ejemplo. ¿Qué era eso? Por si acaso. Sí, es que no lo quiero explicar mucho, pero se supone que en el medio extracelular, ¿cuál fue la primera que dije? Que entraban dos de sodio y salían dos de potasio, ¿no? Van en contra de la gradiente, entonces se supone que el potasio iba hacia el lugar donde no está comúnmente y el sodio también. y eso se hace a través de esta bomba de proteína. No lo voy a explicar mejor porque no me acuerdo todavía, todavía no lo estudio y no es de aquí y no quiero confundir a los demás. Envía el lictivo dijeron que se ve en vía común. Puede ser. A ver. No lo tengo notado, pero, o sea, que ya hicimos el cronograma. Ya, bueno, no importa. Enfoquémonos. Luego nos dedicamos a conversar sobre el otro. Bueno, pero esa era la mini distinción que quería hacerle de las bombas que encontramos en uniporte, sinporte y antiporte, que simplemente es como los tipos de ingreso de moléculas que hay. Puede ser de una, de dos y puede ser mismo sentido o sentido contrario. Y aquí está el ejemplo más común en la bomba sodio-potasa. ¿Ven? Aquí. Aquí yo necesito necesito energía para que la molécula pase hacia donde está más lleno. Acuérdense que el ejemplo del metro, que era lo ideal es que las moléculas salgan hacia donde está más vacío, en cambio esta persona entraba hacia el lugar que estaba más lleno y ahí como va en contra del agraviente, necesita energía. Y aquí se ven los dibujos. No es solamente entrar, sino también puede ser salir. Yo me refiero a entrar siempre, pero puede ser entrar o salir. Bueno, entonces aquí funciona a través de ATP. Entonces lo más importante del transporte activo es que va en contra del agraviente de concentración. Se necesita energía porque va en contra de la corriente, así que necesito un gasto energético, por lo que se va a utilizar ATP. Uno siempre tiende a decir que al tiro el transporte activo, a transporte activo es porque utiliza ATP, pero esa es como una consecuencia. La definición correcta de transporte activo es que va en contra del agraviente y por eso utiliza ATP, por si acaso. Y ya, bueno, veríamos, dijimos que el transporte activo se ve desde el lado, o sea, funciona por proteínas y funciona a través de vesículas. Y ahora vamos a ver lo último que queda, que es transporte a través de vesículas. ¿Conocen alguna? ¿Algún transporte a través de vesícula? ¿Endocitosis? ¿Sí? ¿Qué más? Son cuatro. Exocitosis. Exocitosis, pinocitosis y la pavocitosis. Pavocitosis. Sí, pavocitosis. Y estas son las que vamos a ver. Son cuatro. Pero estamos con las que son endocitosis. Dentro de la endocitosis tenemos lo que es tenemos lo que es fagocitosis. No estoy trayendo. Fagocitosis. Y lo que es pinocitosis. Vamos a especificar después de esta diapos cuáles son cada una. Pero la endocitosis es cuando la membrana plasmática va a formar una vesícula para introducir sustancias. Entonces, endo viene de adentro. Entonces, es formar vesículas para entrar sustancias o moléculas. Entonces, endocitosis es cuando la membrana plasmática forma vesículas para ingresar cosas adentro de la célula. Como podemos observar aquí en la imagen de al lado, la membrana ven que como que se pliega forma un saco para que entre y luego se cierra y sale. No sé para qué lo veo que si había un video. Bueno, déjame borrarlo. Ya, ahí está. Entonces, endocintosis es formar vesículas para que entren cosas o sustancias dentro de la célula. Es entrar. Endo ventral. Y ahí encontramos dos tipos según qué cosa se entra. Y ahí vendrían la fagocitosis y pinocitosis entonces se diferencian por las cosas que entran dentro de la célula. Las sustancias que entran. Ya que la ahí perdón. Partamos con la pinocitosis. Perdón. Con formar vesículas se refiere a formar los saquitos, ¿no? Sí. Acuérdense que las vesículas son saquitos de membrana. Entonces, cuando yo me refiero a vesículas es que la membrana se pliega para formar estos saquitos. Y luego se desprende de la membrana. Por eso se dice que por vesícula es una deformación si hay cambio estructural de la membrana porque la membrana se deforma para dar forma a una vesícula y luego sale. Entonces, por eso decimos que es como una deformación de la membrana. Entonces, dijimos que endocitosis es entrar cosas adentro de la célula, entrar sustancias adentro de la célula y encontramos dos tipos según el tipo de sustancia que ingresa. Se le va a llamar pinocitosis cuando la membrana plasmática forma vesículas para introducir líquido a la célula. ¿Ya? Entonces, pinocitosis se refiere cuando entra líquido. ¿Ven? Aquí nos damos cuenta, se está formando una vesícula, la membrana se está plegando para formar una vesícula, entra el agua y luego se termina de cerrar y sale ahí ya queda nuestra vesícula bonita llena de agua. Entonces, pinocitosis es que ingrese o introducir líquido adentro de la célula. La endocitosis era el ingreso o introducir sustancias hacia dentro de la célula mediante vesículas. La pinocitosis es que entra en sustancias pero esta sustancia específicamente es un líquido. ¿Ya? Entonces, pinocitosis nos referimos cuando ingresa líquido. ¿Ya? Líquido. ¿Una consulta? Consulta. Cuando, por ejemplo, cuando hay cálculo de la vesícula significa que el saquito no entra, no termina de entrar o no, no hay que ver. Cálculo de la vesícula, según yo, eso no tiene que ver con lo que estamos viendo. Ah, ya. Perdón. Por si acaso. No, los cálculos es cuando se formaban como piezas de piedra y eso es por la sal. La apagocitosis todavía no la vemos. ¿Puede repetir de nuevo la diferencia? Sí. Por si. Voy. La endocitosis es el ingreso ingreso La endocitosis es el ingreso de sustancias a través de vesículas y dependiendo de la sustancia que se ingrese encontramos lo que es pinocitosis y apagocitosis. Así que mantenga la definición de endocitosis para pinocitosis solamente cambienle que ingresa líquido a través de vesícula. Esa es pinocitosis el ingreso de líquido a través de vesícula. Todavía no vemos apagocitosis. Bueno, te voy a borrar lo que noté. Espérenme. Este es un ejemplo de endocitosis no es líquido porque ahí vemos moléculas ves que la membrana se plega formando vesículas entran las moléculas y y ahora la apagocitosis la apagocitosis es el ingreso de sustancias pero estas sustancias van a ser grandes y van a ser sólidas sustancias sólidas o sea moléculas bacterias y cosas normalmente bacterias bueno entonces la apagocitosis también es el ingreso de sustancias pero estas sustancias son sólidas y son grandes esa es la diferencia con la apagocitosis apagocitosis ingreso de líquido apagocitosis ingreso de cosas sólidas y grandes eso es la apagocitosis entonces aquí podemos ver que partícula de alimento o imagínense que podría ser una bacteria entonces la membrana se va a deformar para formar una vesícula para encerrarla y luego así ingresa la 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 partícula que estaba antes en el medio extracellular ahora está en el medio intracellular así que esa es la diferencia no es tan complicado una entra agua o sea una entra líquido y en la otra entra sustancias que son sólidas y grandes bueno y aquí tenemos un dibujito del sistema o sea de la endocitiosis ahí se ve una célula bonita se está comiendo una una torta y se deforma deforma la membrana para poder ingresar eso es bueno aquí miren por ejemplo esto sería fagocitosis o pinocitosis fagocitosis fagocitosis esto es fagocitosis ven porque está está ingresando a la célula algo sólido grande no es líquido si aquí solamente se viera que está encerrando como líquido ahí sería pinocitosis pero ya no sé si está bien pero una vez mi profe me dijo que por ejemplo cuando es fagocitosis está comiendo y cuando es pinocitosis está bebiendo una cosa así es una forma que también ayuda como para diferenciarla porque piensen que uno encerra líquido entonces podríamos decir que está bebiendo y la otra está como comiendo porque está encerrando cosas sólidas si lo quieren ver con esa analogía pueden verla pero la endocitosis también dejaba entrar sustancia la endocitosis es la definición de que ingresan cosas dentro de la célula a eso se le llama endocitosis pero según el tipo de sustancia que ingrese va a recibir otro nombre fagocitosis se le dice cuando ingresan cosas sólidas y pinocitosis cuando ingresan cosas líquidas pero son unos subnombres por así decirlo un subtítulo pero endocitosis es el proceso de que ingresen cosas a la célula no es que sean cosas distintas sino que cambia solamente su nombre según lo que esté comiendo o lo que esté entrando y hay otras endocitosis que son endocitosis mediada por receptor que bueno en esto es cuando solamente funciona la endocitosis cuando la sustancia que se quiere ingresar se une a un receptor y ahí se va a formar todo el proceso que vimos entonces como que la endocitosis mediada por receptores técnicamente es como podría decirse que más específica ya que la sustancia se tiene que unir a un receptor para que ocurra todo el proceso esa es endocitosis mediada por receptores miren aquí aquí tenemos endocitosis a través del receptor lo ven que tenemos los receptores son estas como y azules y lo verde con rojo sería la sustancia que quiere ingresar lo verde con rojo solamente va a poder ingresar a la célula si se une a su receptor como podemos ver aquí en la imagen si estuvieran solitas no pasaría nada tiene que unirse al receptor para que forme la vesícula e ingrese al acero en ese entra solo agua o solo sólido o ambos esta es sustancia porque las sustancias se tienen que unir al al receptor glicoproteínas y glucoproteínas es lo mismo glico es lo mismo que el gluco no hay diferencia glicoproteína es lo mismo que decir glucoproteínas la i la u difiere pero es lo mismo ya volvamos a lo anterior pero hasta la 720 porque tenemos que ya estamos terminando igual acuérdense que el transporte activo por proteínas es porque necesita de una proteína para ingresar a la célula en cambio por vesículas es porque se deforma la membrana y normalmente es porque son sustancias de mucho mayor tamaño que como bacterias es como si quieren degradar como bacterias eso sería por ejemplo fagocitosis entonces la diferencia del activo es una vez por proteínas es el ingreso mediante por proteínas en cambio la otra es el ingreso mediante vesículas esa es la única diferencia los lisosomas eran los que digerían las partículas los lisosomas están encargados de la digestión celular los receptores pueden ser glicoproteínas los receptores pueden ser glicoproteínas o proteínas solas y esa sustancia se va a unir al receptor que es una proteína o es una glicoproteína y ahí va a ocurrir el proceso de formación de vesículas el receptor como que va a activar este proceso lo anterior que dije era que uno el transporte activo puede ser mediante el transporte activo puede ser mediante proteínas o puede ser mediante vesículas ya dejen tengo que terminar aquí así que sigamos y por último la exocitosis va a ser contrario a la endocitosis si la endocitosis era que ingrese en sustancia dentro de la célula la exocitosis es votar es expulsar cosas afuera de la célula y de ahí viene la palabra exo exo es de afuera endo es de adentro para que les sirva como ayuda a memoria entonces si me hablan de exocitosis es porque la célula forma vesículas para eliminar o para expulsar sustancias entonces como dice aquí es cuando la célula expulsa sustancias a través de vesículas formadas en la membrana entonces aquí viene mi vesícula en la imagen izquierda viene la vesícula con las sustancias que yo quiero sacar de la célula y la vesícula va a pasar el proceso contrario se va a unir a la membrana la membrana se va a abrir y ahí va a salir las cosas tal como vemos aquí en la imagen en la imagen aquí ven tenemos una vesícula la vesícula se une con la membrana y expulsa lo que tenía adentro entonces esa es la exocitosis diferencia entre endocitosis es que entra las cosas a la célula y exocitosis es expulsar las cosas hacia afuera de la célula o la sustancia me da por decir cosas cuando diga cosas es sustancia y ya entonces esa es la exocitosis aquí tenemos un video de cómo funciona si se dan cuenta es como si fuera un video como en reversa de lo otro es lo mismo funciona de la misma forma entonces aquí la vesícula viene con los desechos lo que quiere expulsar se une a la membrana y la vesícula que unía a la membrana obviamente y ahí se elimina los desechos eso es exocitosis ¿alguna duda con exocitosis? ¿no? no todo claro ¿clarito todo? ya ahora nos quedan ocho minutos alcanzamos a hacer un ejercicio estaba un poquito feí toda la diapos ¿dónde están los ejercicios? porque lo agregué a último minuto bueno aquí tenemos más ejemplos miren que bacán ahí llega la vesícula ahí se ven incluso los fosfolípidos porque la membrana está compuesta por fosfolípidos ahí llega la vesícula y se une a la membrana y ahí se expulsa lo que tenía dentro de la vesícula así es la exocitosis y la endocitosis es lo mismo pero imagínense que el video estuviera en reversa para otro lado bueno esa es exocitosis y endocitosis los nombres también no los tenemos que aprender ¿cierto? ya expulsar o ingresar todos los nombres aprendaselos no hay nada porque si no cagamos entonces exocitosis y endocitosis es expulsar o ingresar cosas a la C va acá ya primer ejercicio voy a poner las votación grabación dice en el escama 1 muestra el estado inicial y el estado final de un sistema de dos soluciones separadas por una membrana aquí no me están diciendo a qué selectiva la membrana aquí tenemos entonces me dice el estado inicial el lado izquierdo tengo una cantidad de partículas gigantes en comparación al lado derecho aquí tengo solamente dos y aquí tengo como seis y el estado final queda con una cantidad de si no me equivoco la misma cantidad de moléculas de soluto ¿qué podemos deducir de eso? que se produjo el fenómeno de osmosis esa es incorrecta si incorrecta con todas las palabras les produjeron eso me dañaron el corazón no ¿por qué? porque dijimos que la osmosis es el movimiento de agua si podemos observar en la inicial y en la final el agua está en el mismo nivel que cambió la cantidad de partículas y ahí está la respuesta la respuesta es la D la membrana es permeable al soluto o sea es permeable a estas moléculas porque si se dan cuenta pasamos de un lado que tenía seis y luego en la resolución final tenían todas las mismas cantidad de moléculas así que era la D ¿osmosis? no, no, no porque es agua y aquí vemos que se mueven las moléculas así que es por eso la D a mí me confundió la palabra permeable es permeable es que claro permeabilidad es como a qué le deja pasar por así decirlo a qué es permeable a qué deja pasar a eso se refería qué deja pasar y cuando me están diciendo que la membrana es permeable al soluto entonces me están diciendo que la membrana deja pasar al soluto es selectiva al soluto entonces por eso el soluto como que se movía las otras no son porque dice los componentes de la membrana son carácter lipídico la B no porque primero no nos dan mayor información y esto es súper importante si no nos dan información en el esquema o en el enunciado no podemos inferir eso aunque nosotros sepamos que la membrana tiene lípidos pero el esquema no me lo dice así que yo no puedo inferir eso así que por eso la B no es aquí no me dicen de que está hecha la membrana se produjo un fenómeno de difusión facilitada la difusión facilitada dijimos que se daba a través de proteínas aquí no nos mencionan proteínas y no nos podemos ver proteínas así que sería también inferir no nos mencionan las proteínas en ninguna parte y tampoco vemos proteínas así que difusión facilitada no y en el estado final se generó un gradiente de cloruro de sodio esa no tiene nada que ver porque primero de dónde sabemos qué era cloruro de sodio si tampoco nos especifican así que recuerden esto solamente tenemos que guiarnos con lo que dice el esquema porque si no sobre inferimos y pasa esto ya entonces el esquema solamente nos mostraba que había quedan con igual cantidad de soluto así que cuál podría ser que la membrana es permeable al soluto por eso es la correcta ya la 2 voy a agrandar aquí no se preocupen ya ahí se ve bien ya terminamos el tiempo de votación ya aquí la respuesta que más pusieron todos era la B 55 personas la mayoría marcó la B y déjenme decirle que cayeron en la trampa la B era trampa la respuesta correcta era la D y por qué porque la D me estaba diciendo que la membrana es lipoproteica y semipermeable ya comparemos la B y la D que son las más pequeñas lo semipermeable es correcto en ambos pero por qué es más correcta la D y por eso es porque es más correcta porque la B me dice que solamente es lipídica y eso está bien si es lipídica pero nosotros dijimos y yo les mostré incluso en el esquema al principio de la clase que de los principales componentes de la membrana era proteína y eran lípidos o sea fosfolípidos pero también tenía proteína y acuérdense que la membrana está llena de proteínas integrales proteínas periféricas entonces la que es más correcta aquí es la D ya que nos dice lipo de lípidos y proteica de proteínas o sea nos menciona las dos cosas así que por eso es la D la más correcta incluso la E no puede ser porque solamente mencionan proteica y a la par de proteica también son los lípidos así que no puede ser está incompleta y la B también está incompleta porque solamente nos muestran los lípidos ya la A no tiene nada que ver porque lo que primero dice permeable y tiene que decir semipermeable así que descartamos todas las que decían permeable y dejamos solamente las semipermeables así que la D es la más correcta porque incluye lo que es lípidos y proteínas por eso es la letra D cayeron todas en la trampa me fijé bueno pero ahora ya saben que está compuesta tanto por proteínas y por líquidos tienen que buscar la que era más aquí específica la otra era muy ya la número 3 ya la mayoría puso la letra B y dice respecto al transporte activo que es correcto 1 ocurre a favor del gradiente de concentración esta es eliminada al tiro eliminamos al tiro no ocurre a favor ocurre en contra así que la 2 es correcta ocurre en contra del gradiente concícola ocurre solo en una cara interna de la membrana yo mencioné algo sobre eso no mencioné nada y no fue por paz no porque ocurre tanto externamente como internamente no solamente de un lado ya ocurre en la membrana en general así que la 3 no podía ser así que es solamente gradiente 2 ocurre en contra del gradiente concentración ya la número 4 y esta la voy a agrandar porque si se puede ver ya ven todos ven todos bien veamos la mayoría puso la A con un 58% y déjenme felicitarlo porque la A es la correcta ahora analicemos dice teniendo en cuenta la situación la situación que dice B representa una célula escucha que me está tomando el cuso ya no me lo teniendo en cuenta que la situación representa una célula animal en un medio isotónico ¿qué pasa? dice que la B representa una célula animal ah ya gracias bueno me está diciendo en la situación A que aquí como nos indica el agua está saliendo en la situación B entra y sale por lo que no hay no hay un cambio por así decirlo y en la situación C solamente entra si solamente sale ¿en dónde podría estar la célula? ¿en qué medio? si el agua está saliendo ¿era hipertónico? hipertónico muy bien aquí como no hay cambio de agua sería en un medio isotónico y aquí en la situación C si el agua está si el agua está ingresando dentro de la célula ¿en qué medio está? hipotónico hipotónico ¿eh? hipotónico menos mal ya nos están diciendo en el enunciado que nos especifican que es una célula animal entonces ya al tiro teníamos que eliminar todas las que se referían a células vegetales teníamos que eliminar turgencia o sea la letra B se elimina porque turgencia es específico para células vegetales y en el enunciado me especifican que es célula animal aquí hay otra de tu urgencia también se elimina y nos quedaríamos con crenación citólisis y crenación que ambas son de célula animal ahora veamos cuál está correcta partamos con la E dice en la situación C el estado de la célula se elimina se denomina crenación la situación C dijimos que era en un medio hipotónico o sea el agua ingresa a la célula y bueno a eso no se le llama crenación a eso se le llama citólisis el ingreso citólisis acuérdense lo que yo hago para acordar por lo menos esta lisis viene de romper entonces imagínense que si está entrando el agua y entra el agua y le entra la célula se agranda se agranda y explota o sea se rompe entonces yo por eso recuerdo la palabra citólisis que está junto con el medio hipotónico entonces la situación C está incorrecta porque no es crenación es citólisis o sea ya la C en la situación A el estado de la célula se denomina citólisis en la situación A no está mostrando un medio hipertónico o sea el agua va a salir y la la célula va a quedar como pasa porque el agua está saliendo y a eso se le llama crenación entonces la C tampoco puede ser correcta bueno y si ya sabemos que ya denominamos que aquí es citólisis y aquí no están diciendo lo contrario se descartaban porque son opuestos entonces la única que daría siendo la A y analicemos en la situación A el estado de la célula se denomina crenación y esa ya sería correcta porque la crenación es cuando sale el agua en la célula animal de urgencia dijimos que era vegetal por eso no podía ser y eso es ven que se tienen que aprender el nombre aquí era saber el nombre si no sabía y carajo entonces por eso es importante que se aprendieran la crenación citólisis turgencia plasmólisis y eso eran y esa sería la correcta ¿alguna duda? no ya perfecto retrocedamos entonces a las que nos quedaba borramos aquí esta es ya ¿cuál de las siguientes moléculas se transportan por difusión 5? ya la que más ganó aunque estaba muy peleada con la B es la C la C dice solo 3 veamos ¿cuál de las siguientes moléculas se transportan por difusión simple la difusión simple era solamente cuando las partículas o las moléculas traspasaban los fosfolípidos no necesitaban ayuda de una proteína y eso se da porque eran moléculas o que son muy pequeñas y lo más común aparte del agua difusión simple agua y todas las que son moléculas lo que son gases la difusión simple se da mayoritariamente en gases gases como el oxígeno el oxígeno el dióxido de carbono gases entonces aquí viendo el ión calcio no puede ser el ión calcio primero se transporta por facilitada necesita de una proteína le voy a poner F el sodio también es una molécula ya es más grande no la puede atravesar así que necesita una proteína así que también es facilita y la única que cumple como gas es el dióxido de carbono así que sería el único que pasa por difusión simple así que asocien la difusión simple a que solamente normalmente son moléculas gaseosas las que pasan y el agua ya así que eso sería por eso la una y la dos no puede ser porque la una y la dos son ya moléculas de mayor tamaño que necesitan de una proteína para poder pasar la membrana en cambio los que son gases como el oxígeno como el dióxido de carbono están constantemente solamente ingresan por difusión simple ya entonces aquí la respuesta era solo tres ¿por qué en las gasitas se dice que se necesitan proteínas? porque son moléculas de un mayor tamaño el ión calcio y el ión soio es de mayor tamaño que los gases en este caso dióxido de carbono y el oxígeno entonces como son partículas de mayor tamaño no pueden atravesar la membrana los espacios chicos que tiene la membrana como lo hace el agua o como lo hacen los gases así que necesita de este tipo de poro o de canal o de túnel que es la proteína para poder atravesarla por eso se dice que el ión o las moléculas más grandes son ya facilitadas porque como son de mayor tamaño se necesitan de una proteína de un canal de un túnel como quieran llamarlo para poder ingresar dentro de las células además las sustancias que ingresan a la célula por difusión simple no tienen carga ya entonces ya todas las moléculas que contengan carga esas ya no pueden pasar por difusión simple sino que tienen que pasar por proteínas en cambio el agua no tiene carga por ejemplo así que por eso logra atravesarla así como no sin ayuda de una proteína sí este es el último ejercicio así que terminamos todo por hoy nos vemos gente de youtube si tienen alguna duda escriban están en instagram está la página también así que si necesitan cualquier cosa escriben y por telegram también así que nos vemos chao chau